Noticias de la Gobernación En nombre del ciudadano presidente de la República, Nicolás Mauro Moros, en nombre del capitán José Gregorio Vielma Mora, y en nombre de la ministra de Comercio, Isabel Delgado, nos encontramos aquí cumpliendo con un día más de jornada social, llevando la felicidad plena a nuestro pueblo, a todos los pueblos y todos los rincones del país, donde sea requerida nuestra presencia. Nosotros creemos que con estos operativos logramos amainar un poco la guerra económica que nos tiene a todos prácticamente consumidos, ya que el bachaqueo y todas esas cosas que se utilizan dejan a nuestro verdadero pueblo sin poder adquirir los productos necesarios para la mesa de su casa. Por eso queremos ratificar que con el gobierno socialista y bolivariano estamos cumpliendo con el pueblo, dotándolo de los alimentos de primera necesidad para que exista, como dijo nuestro máximo líder, el comandante Hugo Chávez Frías, la máxima felicidad para el pueblo venezolano. Nosotros estamos acá en la Parroquia de La Palmita por instrucciones precisas del ciudadano gobernador del estado, trayendo un rublo que nosotros empezamos a comercializar, como es el papel higiénico, que muchas veces, no porque haya escasez, sino que por el problema del bachaqueo, desaparece de los anaqueles y nuestro pueblo no lo puede conseguir. Entonces nosotros hemos dedicado parte del esfuerzo del gobierno nacional y del Ministerio de Comercio de llevarlo a todos los rincones donde nos sea posible para que toda nuestra gente obtenga ese beneficio, que es el beneficio de la máxima felicidad, el beneficio del socialismo, el beneficio de vivir mejor, una patria mejor, una patria más digna, como es vivir en socialismo. Así que hacemos un llamado al pueblo, al pueblo tachilense, de que por favor mantengan la calma y no se abarroten en los anaqueles. Aquellos compañeros que se dedican a traficar con el alimento, eso es traficar con la vida humana, eso es una cosa, una parte vil del ser humano, quitarle la alimentación a otro compañero que en realidad la necesita. Por eso esos compañeros que están trabajando con eso, que por favor tomen conciencia y asuman su responsabilidad y su rol y busquen un verdadero trabajo que les sea estable, no un trabajo que los conlleve el día de mañana a caer inclusive hasta presos. Noticias de la Gobernación